¿Te caíste? No, el suelo estaba triste y fui a darle un abrazo. Amor, tengo un problema. No digas, tengo. Di, tenemos. Tus problemas son míos, amor. Ok, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. Mi amor, ¿puedes cambiar el bebé? Creí que nunca me lo pedirías. ¿Tú crees que nos darán por él un PS4? Señor, usted es bisco. No, lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito que el otro se le queda mirando. Si te gustaron estos chistes, deja tu comentario, deja tu like, suscríbete para más videos, compártelo con tus familias y amistades. Y si tienes un chiste, déjanos el chiste aquí abajo y yo lo digo aquí a mi estilo Mr. Chulo. Ok, nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye.